hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de mexico dale like a este vídeo si apoyas al equipo de mexico llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de mexico versus arabia saudita estamos hablando del partido amistoso internacional 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 12 del mediodía para mexico panamá una pm eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 2 pm argentina 3 pm en españa 5 pm mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de mexico versus arabia saudita ok amigo noticias para mexico anoten que lo pasarán por el canal 5 canal 7 o tv azteca para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu udn por europa o eeuu pueden buscar por espiem play también este partido pueden verlo aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo si apoyas al equipo de mexico dale like a este vídeo más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de los partidos amistoso internacional 2021 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo yo soy enterate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo